Las intensas lluvias registradas recientemente en el país han afectado varios lugares de Escuintla y Zacatepeques. En uno de los departamentos hay riesgo, desde luego por el colapso de las viviendas y en el otro se han registrado inundaciones por el desbordamiento de los ríos. Las intensas lluvias han realizado solicitudes a la comuna para efectuar los trabajos de construcción de muros de concreto o gaviones para evitar que los terrenos sigan cayendo al río. Temen que el invierno sea demasiado fuerte y que las corrientes continúen socavando la tierra y las casas caigan al río. En Escuintla ya se reportan los primeros daños, tras unas intensas lluvias. La nueva concepción es la más afectada, al menos 40 viviendas de la aldea Santa Ana Mixtán quedaron inundadas a consecuencia del colapso del río Coyolate. Vecinos reportan pérdidas sin cultivos y aseguran que muchas familias están en peligro. Los afectados están preocupados porque aseguran que no tienen agua que tomar, ya que la crecida del río afectó los pozos artesanales. Bueno, en este momento haremos un enlace telefónico con nuestra compañera Beatriz, precisamente que se encuentra en el parlamento, en el hemiciclo parlamentario, desde luego, donde se está llevando a cabo en el Gabinete de Desarrollo Social. Algunas ideas y algunas estrategias, por supuesto, y acciones que se deben de tomar para mejorar la condición de vida de las personas, precisamente de estas comunidades que están en el interior del país. Adelante Beatriz con el reporte desde el hemiciclo parlamentario. Buenas tardes. Buenas tardes, Axel. Gracias. El vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, presidió la reunión de gabinete específico de desarrollo social, donde se está evaluando el apoyo que se brinda a familias en pobreza y extrema pobreza, especialmente aquellas que reciben ayuda del gobierno. De esa cuenta, lo que se espera es saber cómo se está dando la asistencia a estos grupos que son asistidos por el gobierno, y es por ello que se realizará un censo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo, para ver la posibilidad de poder trabajar en conjunto para brindar un apoyo a nivel nacional. Por otro lado, se presentó el proyecto de la nueva tarjeta de débito, que ya ha sido entregada a través de un plan piloto que se llevó a cabo en el municipio de Chuarancho el pasado jueves, en donde se hizo la entrega de 524 tarjetas de débito. Según lo ha dado a conocer José Moreno, el Ministro de Desarrollo Social, en base a estos resultados obtenidos de este plan piloto, se podría comenzar a implementar en todos los municipios del Departamento de Guatemala, con el objetivo de brindar un apoyo económico a las familias en pobreza y extrema pobreza. Recordemos que la tarjeta de débito cuenta con una disponibilidad de 250 que tal y la misma se estaría entregando de manera mensual, ya que la misma quedaría instituida en sustitución de la bolsa de alimentos que se entregaba anteriormente. Este ha sido nuestro reporte, regresamos a Estudios Centrales. Gracias Beatriz Guillén por este importante reporte de la reunión precisamente que se está llevando a cabo por parte de la vicepresidenta de la República en relación a las iniciativas o las acciones que se van a tomar.